Nunca te vi así Nunca te vi así No te vi Pero te vi jamás No quiere boxear No quiere boxear a Ema Más es que yo ven le toca el choto a Ema y yo la encontré y él empieza y me sigue el juego a mi y le mocho la cabeza para que sabe que hacía Quisiera saber como él va a ir a contar entre todos los demás porque el tragible de la historia Gordo, han hecho una vieja chismosa terrible Ay, ay, no me hablas que no sé qué pingo Chupa pingo Chupa pingo No, para manzana Se conoció por gente así afuera, afuera, afuera está muy joven muy joven Eh, manzana tengo miedo de que se olvide que lo están filmando como que ya está diciendo una banda de cosas gordo que no le importa nada Ah, se siguieron dando masa Ay, boluda Ay, boluda Ay, no podés Ay, boluda me rechapaste, boluda Ay Chocaste los dientes conmigo Chocaste los dientes ¿Lavaste los dientes, hijo? No Alto la gente Esta arrancan los tijeretazos ya mismo Dale dos semanas arrancan los tijeretazos A las botellas no le creo nada Es más rara la culiada Es más rara la culiada Chino, se escucha todo Y bueno, escuchá si querés No, no quiero saber tu estrategia La culiada que siempre está en tanga, boludo Ponte algo No estamos hablando de ninguna estrategia No, estás hablando de lo que pensás de cómo se vea la cosa de la chica Yo escuché todo Bueno, está bien Bueno, si te sirve Si, mirá, esto se hace la fuerte y va a terminar callando gelicha y la sabrita tan, tan cegada con que se vaya a furia que no entienden que lo primero que tiene que pasar es que ese grupo la flor el agua o todo eso se tiene que ir Tienen que ir cayendo como pieza de nomino Dicemos de escuchar los nombres Mírense Mírense ¡Taculiá! Que se hace la gallega Menuda bronca del pingo Ay, amigo no sé por qué flashe a casa de papel y se hace la de las pistolas y habla como gallega dale, boluda estás en gran hermano argentina ¿Más tierno? Sí ¿Se están abrazando? ¿Se están abrazando? ¡Oh, por dios, tío! Será el orto, boluda naciste en constitución dale, boludo Emma ¿Te puedo pedir una cosa y te libero? ¿Qué? ¿Me puedes preguntar si te da agua? Amigo, manzana es bien peligroso el gordo es bien pajero o sea bien pajero ¡Uuuu! Y la idea de buscar, y la idea de buscar Tranquilo... Bueno, es que las cosas que no son como te juro que no puedo con las cosas que no son como son ¡Ay boluda! ¡Ay sabe boluda! ¡Ay no! ¡Pilar! Chica, puta, haga un silencio, quiero descansar, ahora sí voy a empezar yo Ya, cerrá el orto, voy a decir que te lo diga ¡Eh! ¡Pará! ¡Está llonando, la uruguaya! ¿Cómo le vas a decir que si eres el orto? Un poquito de empatea con la compañera, boludo, viene de otro país Cerrá el orto, te lo pido por favor, porque me reencontra acá ¿Quién es la culiadita de la furia que le está diciendo eso? La detesto, la odio Lo que te pasa, afuera, te lo digo en serio Cerrá el orto y dejá de decir que no haces nada porque sos una... Mirá, mejor no lo voy a decir, peor que mi abuela A la mierda Nosotros le tiramos 50 almohadazos y no pasa nada, viste, se caga de risa No sé, para mí fue como también que yo, una aglomeración del día Ese juego, ¿no? Una aglomeración del día, oh la la Para mí aprovecha la condición que tiene y a ustedes las mujeres la barrera Busca el cruce, culo, o sea, con la lucha y tiene el cruce ¿Cuál sería la condición? Esa condición, amigo, o sea, vos me entendés cuando te digo eso No, hace falta que te digas cosas otras palabras No, a mí así Busca la manera de decirlo que no sea nada opensivo, boludo Pero por algo te lo pueden dar confianza, culo, no se lo voy a decir a él así ¿Cuál sería su condición que es gay? Que sí A ver, está mal lo que dijo Pero yo lo entiendo al gordo, o sea, al gordo no lo dijo de malo Sino como que lo dijo como diciendo Tiene una ventaja, por así decirlo, al ser gay Por sobre los demás hombres Porque es como que tiene más libertad para bardear las guachas, digamos, de alguna manera Pero bueno, sí, o sea, derrapó un poquito manzana, de verdad, diciendo eso, o sea, ser gay no es una condición, o sea, es... Que te guste el pingo, en vez de que te guste la co... Y bueno, derrapó un poquito diciendo eso, pero bueno ¿Está más flaco el gordo, o una ilusión óptica? Karin Makeup, ¿le falla o me parece a mí re envidiosa, Karina? Andá a tejer un pullover, hija de p*** Uy, como me gusta, esto lo quiero ver, boludo, sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Mirá! Este, 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 este dúo... Pero explota ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Y este freno de mano? ¿Qué onda? ¿Qué onda con esta palanca de cambio, boludo? No, encima, pobre gordo, no se puede hacer ni la p*** de él, tiene los huevos hinchados, hermano ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? No, mirá, no, 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 es demasiado, o sea, manzana entregado en el piso, Alan tocándole el pecho, los pezones de manzana totalmente erizados No, esta escena, en lo general, no la adelanto, pero... Aba una puerta ¿Y qué más? Estaba buscando a mí Dio que estaba yo y se fue ¿Estaba buscando a vos? Sí No, estaba buscando a Evita Había culiaba, a ver cómo se le van a bajar los humitos ¿Qué? Había culiaba, a ver cómo se le van a bajar los humitos Una buena culiaba Pero vos te pensás que el hijo se te pudre A una de las dos A una de las dos A una de las dos Me estás jodiendo Sí, muy bien Me estás jodiendo que te gusta la tortuga, la tortuga sin caparazón ¿Cómo que la tortuga sin caparazón? No seas así Ella siempre me jodió Pero no te estoy hablando si te jodió el... Bueno, pará, Alan, que me las cojo, me la cojo a esta, me la cojo a la otra A ver, Alan, todos sabemos que te las podés coger a todas, eso está más que claro Pero tampoco, tampoco, que me la coja a esta, me la coja a la otra Tiene la concha caliente Yo te estoy preguntando, sí, ya sé, si le das Sí Sí, ajá está Se te cae la chota Se te cae la chota Ya se te... Emma se excita, mirá Ajá está, sí Mirá, mirá, mirálo Se te cae la chota ¿Por qué? Perdésamelo ¿Por qué decimos que se me caí después? Epa Porque está podrida, nene Che, están alzados los pibes, eh Un cruce tremendo entre Manzana y Emma Todo mal Mirá Es horrible Es horrible Es horrible Es horrible A ver, yo necesito que te calles todo el tiempo Estés tranquilo y no habría un choco No, pesta Epa ¿Qué fue esa masajeada de pecho? Ellos han hecho pases para el pibes Así que... ¿Qué le hicimos para el pibes? Muy culiao, amigo Ah, está contándoles a todos los pibes No hay una de las más trampa Uuuuuuuu Se 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 está con el bambú ¿Qué que me lo vas a hacer? No no, yo no te vi la cara No no te vi la cara No te... No quieres bossear No quiere bossear a Emma No quiere bossear a Emma ¿Qué? que onda? si vos vieras como la trató la Deni ayer osea casi la tiró el bingo y encima la Deni la tenía que pedir perdona la Deni bañaste tiene un olor el gordo epaaaa arrancó la igua la asesina va a ir a bañar el culo el hijo de puta de Emma lo hago re c*** no no pará pero lo quiere y recagar a piña es manzana hecho acá no lo puedo dar ninguna afuera sabes como lo voy a delirar lo vuelve loco manzana lo quiere caer a piña a Emma básicamente gente pasa que a manzana lo puedes hacer enojar con cosas muy mínimas osea a manzana literalmente con faltarle para lo que el seria un poquito el respeto ya es tipo una banda entiendes que gordo forro mirá se rasca el orto todo lavaste bien el hoyo no me esta mirando y imaginando que con sus ojos me esta llamando y yo que ando improvisando tengo que decirte que ya quede al gordo ya quede ya que